... Porque todos están viniendo por la pelota, están haciendo el mismo movimiento cuando de mantenía la pelota, está bien mezclarlo, uno que estire a la defensa y el otro que aproveche ese espacio que se genera al estirar. Mantiene atrás, perca, más atrás, silba. Trazo largo, cuidado con el bote. Parece que era falta, qué bien, y luego tacleada, muy buena tacleada de Doria, me gustó, me gustó como fue abajo. Pero sin llorar, a jugar. Ahora está bien acá, carnal. En campo, le damos la vuelta de acá, para Caballo Orlantia. Va a llegar primero Otero. Cervantes. Cervantes. Lleguen, 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 que buena pelota, que buen dorazo, que buen ralotazo de silba. Pensé que lo hacían mudo contra el mate, piden maño de perro, no hay nada, creo. Pero qué, 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 para dónde silba MPE. Sí, para dónde, le sale a tiempo y el pase que le ponen ahí a Hugo Irre, no, que, creo que hace lo adecuado, no sé, intentando ponérsela por arriba, y ahí vemos la atajada de silba, no, y después Ante Muñoz se la revienta. Le pega en la mano, me parece lo que sí es, ¿no? Primero acá que viene, se le larga un poco la pelota a Blue y arrastra el pie, por eso le pega al césped. Acá el remate de Muñoz. Bueno, ya van dos en las cuales el artero Silva es factor para tener estos cero a suerte, cero a cero a cero. ¡Viene el centro, no es muy bueno, bien defendido por Araujo! ¡Va por ella a rantear! ¡Viva! 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 Para tener de este lado Campos. Preciado. Aquí de manos para Santos. ¡Viva! ¡Viva! Porque quiere agarrar ritmo el partido. bien Cervantes se ha quedado le puso mucha galleta a la ranquilla a ver en pie aquí vamos a disparar de Santi Muñoz le pega en el costado tiene pegado en la mano bueno linda panorámica, una tarde agradable así está la liguilla en este momento con el marcador sería Santos Querétaro, falta que juegue Pumas que empieza a terminar nosotros, León Toluca a tus tigres muy buena línea de fondo aquí en el centro con la recuperación de Félix Torres va a ser el corner o no si, si es Félix Torres le pega Félix Torres no sé si le rebota al final no, si es Félix Torres si, si, parece que sí ya va de bueno con toda la calma del mundo no, 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 no con la pelota calada llega en los centrales llega Félix Torres llega Segovia en el centro de León muy concentración hacia la portería buen centro cabezazo que queda ahí un punto de cuidado alcanzaba contra rematar Segovia me parece que era el corner, ¿no? si, él le intenta colocarla, ¿no? el punto se empujaba para darle el fuerte, ¿no? así pero ayer la prendió un guiñal no, pero no, 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 no te pasa pero la agarra el bote pronto ¿no? pero peine no, hacia arriba otra vez acá en corto cuidado con el centro de Corral atrasado la pelota de atrás cuidado ¡epa! ¡epa al otro lado le dice! solo le dijo le dijo esto solo ¿y fue Félix Torres? claro claramente se apoyó no, no entra mal a la disputa de León no sé si fue Félix Torres va a ir donde me necesito acá viene Borrearan otra vez este lado de Campos Omar apreciado la gente del césped otra vez Borrearan en anticipación de atrás no hay falta pura pelotita por parte de Reyes toque en corto acá viene Araujo de este lado Tabó viene Puebla vándalo ahí está que buena la pelota va a llegar primero ¿quién? nada nada se ha experimentado Dani John precisamente Puebla está jugando muy bien y ha ganado los últimos dos fuegos que ha disputado de visitante en este acto del torneo y en sus más recientes tres golos en cancha ajena ha anotado mínimo tres goles ¿crees que vayan a anotar tres goles al día de hoy? que no está el goleador Dani no, no está está en la balca aquí está y la desviadoria la desviadoria también buen reflejo de ese ver bien corral para el despeje pecho atrás dos tiempos cuidado buena anticipación falta nada así lo marca tarjeta para fútbol mexicano no empiezan a decir nada que nada es que si llega tarde no lo vea pero no es para tarjeta es un rosacito o sea hay que tomar en consideración el contexto no sé alguna es lo que se refiere usted gracias no, no, no es que es la verdad y es lo que comentábamos ayer a veces me parece que se respaldan mucho en el librito en la letra y pues así es difícil pero el contexto me parece que también acondicionado el ecuatoriano entonces que estuvo en el equipo ideal de la semana la pasada se le va a meter a ver el Diego de Buen creo o sea está muy cerca ahí preciado me parece pero bueno en el centro el centro perdón ya sale acá con Campos el de la presión de Omar Fernández tiene muchas opciones las que correrán ahí en Puerto filiado primero Loria para Cervantes se ha quedado ya vio se tardó un poco en darse la vuelta buena presión aquí de Puebla que ya la tiene Campos se toca mejor preciado que buena acá en el espacio que va a hacer que se inventa Otero Otero perfil zurdo perfil zurdo se puede meter si al final Otero que bien que bien porque lo aguanta es un jugador de mucha experiencia y aguanta pero finalmente no fue Corral pensaba que Corral la cámara se había Maxi Perr que es el que sobra y es el que hace las coberturas esperábamos un juego intenso y ha sido así pero lo esperábamos con un poquito de más futbol pero creo que se ha impuesto en las defensivas precisamente por esto que le dio la presión de Alan Cervantes para que la tenga acá Dali y la marcó la árbitra la tarjeta por eso ¿a quién se la da? ¿a Reyes? ¿a la Perra? ¿a la propio Perra? sí señor entonces primero el estado de Puebla ¿a qué duda el más entendible? no creo que Corral corta una posible